Hugo Machiavelli, ¿quién es Soria? ¿Qué podemos esperar de él? Mirá, lo que hay que conocer de Soria son sus antecedentes como intendente. Fue dos veces elegido intendente en Río Negro, pero antes su padre, de quien es su heredero político, fue el que le inició su cercanía con el quinerismo. ¿Por qué? Cuando Carlos Soria fue gobernador, obtuvo muchas obras públicas para encontrar el beneplácito. ¿Te gusta la palabra? Ahora, digamos, el acompañamiento de la sociedad que primero lo había elegido intendente a Carlos Soria, luego eligieron a su hijo, dicen que con menos buena gestión que su padre, Carlos Soria, quien obtuvo a través de De Vido, pensá que la hermana también fue intendenta, sin embargo votó para desaforar a De Vido. Eso es lo que recordaba el presidente el otro día. Ahí está, ahí está. Pero Soria, el nuevo ministro Martín Soria, heredó la capacidad política. Las fuentes de Río Negro señalan que además tiene una forma de construir política que tuvo un correlato judicial. ¿Por qué? Mira, este detalle chiquito, pero para decirlo. Hace poquito, ahí tenés, ¿quién es Martín Soria? Abogado, 45 años, intendente, reelegido en Río Negro, impulsor de la denuncia. Este es su valor para llegar al quinerismo y ser elegido como ministro de justicia. Militante K, denunciante, levanta la voz. Recién se lo escuchaba en voz baja, pero claramente es un hombre de armas tomar. Dicen que se pinta la cara rápidamente. Y este dato fue sobreseguido de una causa judicial por cobro de aportes voluntarios. ¿Le explicamos a la gente rápido? Dale. Bueno, la investigación fue desestimada, ni siquiera fue imputado ni indagado, Soria. Pero ¿sabés en qué consistía la denuncia contra él? En que en los recibos de sueldo, como personal de la intendencia, había un descuento para la fundación o para los fondos a Soria. Para la política. Para la política. Pero esto lo viene haciendo su padre también. Entonces, cuando van a corroborar las pruebas y toman las primeras declaraciones, los empleados dicen, sí, nosotros aportamos voluntariamente. Con lo cual, por ahora se desestimó, y digo por ahora, porque insisto, hay un abogado denunciante, el PRO, que va a volver a la carga, para intentar demostrar que puede haber falsilá en el documento público. Es decir, que por más que vos digas, sí, aporté voluntariamente, es la intendencia quien debe manejar esos fondos porque de algún modo responde a la población. Hugo, quiero detenerme un segundo en el carácter de converso, porque es muy importante, porque los conversos para Cristina Kirchner son muy relevantes. Uno de ellos es Axel Kicillof. Recordemos que en 2006, 2007, era muy crítico del kirchnerismo. Totalmente. O sea que el converso en general es bien recibido en ese sitio. Es bien recibido y claramente necesita, acá ayer Pagni lo explicaba bien, pero lo reiteramos, vamos a ver cuál es el poder real de Soria y cómo lo vamos a ver. Si en el Ministerio de Justicia trae su propia gente o se queda la gente que hoy está manejada por Mena, el hombre procesado en el memorándum de entretenimiento con Irán, que es el articulador de la voz de Cristina Fernández, con dos objetivos concretos o tres. El primero, lograr lo que no logró Lozardo, la reforma judicial. El segundo, pegarle a los jueces por donde se pueda, de las maneras posibles, y tratar de embestir a la corte y por supuesto modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Es decir, intentar poner a Rafecas allí en el lugar que ocupa Eduardo Casal por propia carrera. Pero también, digamos, hay en la idea del gobierno, el hecho de que Soria empiece a seguir de cerca las causas que están en instrucción contra el macrismo. Es decir, de ver si frente a la opinión pública en un año electoral, Soria puede impulsar lo suficiente o puede empujar a la justicia para que las causas, parques eólicos y otras, puedan tener un correlato frente a la opinión pública. Este es un poco el deber que tiene Soria. Veremos hasta qué punto... Me lo imagino a Aníbal Fernández haciendo ese trabajo. Ahí está, te iba a decir. Es un Aníbal Fernández. ¿Le puede crecer el bigote a Martín Soria? Me ríe, Julio Bárbaro. Julio Bárbaro sí, que sabe de política, por supuesto. Lo vamos a analizar con él. Pero estas son las ideas. Es decir, la idea del lawfare, de terminar con el lawfare y sacar a Cristina Fernández casi como libre de culpa y cargo por la propia justicia. Cristina no quiere el indulto, ni pide ser sobreseguida, ni siquiera la causadora del futuro. Ella quiere que los jueces prácticamente... Quiere la escarapela, quiere que los jueces prácticamente la declaren inocente. Me parece que hay causas en donde no lo va a poder lograr y veremos cuáles son sus próximos pasos. Insisto, la idea del procurador es fundamental para los tiempos que corren, que son electorales.